El municipio de Curumaní se encuentra en emergencia debido a las fuertes lluvias que han dejado como resultado centenares de damnificados. Hoy jueves, en el 2 de abril, amanecimos enundados, todos, una lluvia que no la esperábamos, así tan duro de repente, si no habíamos hundido más antes, pero luego así como esta vez, esta vez sí fue totalmente hundido, hundido. Este, el caño se represó bastante, se creció más, se sobresalió. Hay de los niños, tocó sacar a los niños de acá porque el agua está de sube y sube, nada que baja. Tocó sacarlos, los sacamos por una partijita más o menos secas porque todavía están en agua. Les pido por favor una colaboración de ayudas para los niños. Esta vez sí quedamos sin colchones, sin nada, a las personas se les mojaron sus gotas. Hemos quedado totalmente de manos cruzadas porque la verdad no pudimos ni rescatar nada porque esto fue irrepetible. Buenos días, mi nombre es Guzmán Mesa, soy el líder de aquí de la comunidad del barrio 2 de abril. La verdad estamos pidiéndole una ayuda muy urgente a la unidad departamental y gestión de riesgos para que por favor nos colaboren con esta comunidad que es una comunidad muy vulnerable. Y aparte de eso, esta madrugada sufrimos una fuerte inundación por las lluvias repentinas y tormentosas que están cayendo en el municipio. Le hacemos un llamado urgente a los organismos de socorro, a gestión de riesgos para que por favor nos colaboren. Aquí hay muchos niños, demasiados niños, adultos mayores, discapacitados. Habemos muchas personas inundadas hoy que perdieron sus enseres. De verdad en este momento no tienen ni cómo cocinar un alimento. No tenemos, las personas esta noche no saben qué vaya a pasar porque la verdad perdieron, hay personas que perdieron todo, todo. Se les mojaron colchones, neveras, todo, todo, todo. Entonces pues pedimos la ayuda que por favor nos colaboren lo más pronto posible con frazadas, alimentos, personas que perdieron hasta los mercados, todo. Ahorita mismo hay casas que tienen el nivel del agua a más de un metro de altura y eso fue repentino, fue una madrugada y nadie le dio tiempo de los inundados de rescatar algunas cosas. Entonces que por favor nos colaboren, la ayuda debe ser un poco urgente, ya que en estos momentos estamos pasando por esta calamidad en este barrio. Por su parte el alcalde de esa población, Gerri Chacón, solicitó ayuda al gobierno nacional para atender a los damnificados. Como alcalde de Curumaní hacemos un llamado al gobierno nacional, al gobierno departamental, un SOS por los habitantes del barrio de Abril, la Feria de Buenos Aires y otro barrio Mayra, el sector rural de nuestro municipio. Más de siete horas lloviendo intensamente en nuestro municipio. En estos momentos casas que se cayeron porque son casas bareques, no tienen con qué desayunar, no tienen con qué comer, perdieron sus deceres, sus colchonetas. El llamado es al gobierno nacional para que le den un apoyo a estas familias. Estos barrios que el caño de San Ignacio se desbordó afectando, esto es un problema de casi todos los años. El llamado es para que nos ayuden a resolver este problema porque somos municipios de sexta categoría que no tenemos recursos para resolver estos problemas. Entre tanto la ciénaga de Zapatosa en Tamalameque también se ha visto afectada. En el municipio de Tamalameque los propietarios de fincas están padeciendo los embates de la lluvia por la muerte de semovientes y otros animales. Es de anotar que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales anunció que durante estos días se registrará un aumento de lluvias en el país. La entidad señaló que en las últimas horas se han registrado un aumento de nubosidad y precipitaciones como consecuencia del ingreso de humedad que proviene del sureste del continente, en zonas como el sur de la región Caribe, áreas de la Andina y el sur de la Pacífica.